Y luego de su crisis maternal, Corina Rivadeneira se muestra agradecida con las nanas de sus hijos y su ayudante en casa, diciéndoles que las ama. Y es que la venezolana se encuentra en medio del ojo público luego de que hablara abiertamente sobre la maternidad y contara que está estresada por la crianza de sus hijos. Ahora decidió agradecerle a las mujeres que la apoyan en su casa. Recordemos que hace unas semanas atrás, la influencer reveló que necesitaba de una nueva nana cama adentro. Pero ahora se despedía de una de las cuidadoras de sus hijos, lamentando su partida. A Mari Angel la vamos a extrañar muchísimo. Ella se encargaba de Marito y ya no puede estar porque ama a sus hijos y quiere pasar más tiempo con ellos. Así que se nos va, contó en un inicio Corina bastante afectada por la situación. Luego la pareja de Mario Hart agradeció a la nana de su primera hija. Irma es lo máximo, es un super apoyo siempre está. Ella es la nana de Lara, a veces la siento como una mami pero con alma de niña consentida. También agradeció al ayudante en su casa. Elvira es mi tormento, ella trabaja conmigo y hace años es una persona honesta y con un corazón de oro. Ya ella es mi familia, pero tiene un problema, es adicta a los chocolates. Así que si van a mi casa y llevan chocolates tengan por seguro que se perderán. Al final, la popular Corina decidió dejar en claro que está infinitamente agradecida con las mujeres que trabajan en su casa. A quienes les ha agarrado cariño por su apoyo. En fin, las amo, gracias por tanto. Fue lo que se intención. Ah, y otra cosa importantísima, yo todo este tiempo que he estado trabajando, todos estos meses que he trabajado sin parar, que han sido horarios extensos y súper pesados, pero hermosos porque hago lo que me gusta. He tenido ayuda de unas chicas, gracias a Dios me han tocado chicas maravillosas en mi vida. Unos ángeles, Irma, María Ángel, Elvira. Ay no, yo de verdad tengo tanto que agradecer. Esas mujeres me han salvado la vida porque sin ellas yo no hubiera podido continuar cumpliendo mis sueños. Continuar trabajando y haciendo lo que me gusta. Se han encargado de cuidar a mis hijos. Y pues ellas se llevan el trabajo pesado de casa. Pero las amo, las adoro porque sin ellas nada sería posible. Los fines de semana me quedo sola. Y es difícil, pero me encanta. ¿Pero qué fue lo que dijo Corina sobre la maternidad? Pues recordemos que Corina compartió un extenso mensaje para hablar de lo exhausta que se siente de la maternidad luego de pasar por un momento intenso junto a sus dos pequeños menores. Hoy mis bebés no han dormido lo suficiente y estaban estresantes al máximo. He gritado como nunca. He perdido la paciencia todo el día. Estoy exhausta emocional y psicológicamente. Fue lo que contó. Siempre decía, yo no les voy a gritar. Pero ahora entiendo a tantas madres. Qué difícil respirar profundo y continuar con la crianza respetuosa. Con amor frente a un agotamiento y dos bebés llorando y la ara fuera de sí. Fue lo que señaló Corina arriba de Neira. Considerando que sus hijos se encuentran en una etapa en la que van descubriendo nuevas cosas y obviamente van a querer divertirse a costa de todo, siendo traviesos. Y eso es tan normal y el hecho de que ella les haya gritado es parte del proceso de crianza. ¿Pero qué fue lo que Mario Hart dijo acerca de la crianza respetuosa que Corina arriba de Neira quería aplicar en sus hijos? Pues el ex chico reality indicó que siempre apoya a su pareja con la educación de sus engreídos. Pero que discrepa en este caso de cómo quiere criarlo. Diciendo esto, yo la apoyo al 100%. En sus temas de la educación y enseñanza respetuosa, yo choco mucho con ella porque hay cosas que a mí me parecen ilógicas. De la forma de crianza moderna. Yo soy tradicional, a mí me crearon de una manera y creo que mis padres me hicieron bien. Fue lo que sostuvo el piloto de carreras. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.